Guy de Maupassant fue un escritor y poeta naturalista francés. Su obra está integrada por varias crónicas, seis novelas y muchos cuentos. Uno de sus relatos más populares es El Orla. Es sobre fantasmas y nos recuerda esta frase maravillosa. La soledad es realmente peligrosa para una inteligencia activa. Cuando estamos solos por mucho tiempo, poblamos el vacío con fantasmas. ¿Cuáles son tus fantasmas? Mira, estamos muy acostumbrados literariamente a pensar que los fantasmas salen por las noches. Pero ¿sabes por qué los fantasmas salen por las noches? Esta idea romántica padrísima de la medianoche o las tres de la mañana, la hora de las brujas. Es porque hay silencio total. Incluso te ha pasado, estoy seguro que te ha pasado, que estés con alguna enfermedad gastrointestinal o de los pulmones o lo que tú quieras. Y de repente uno se siente mucho mejor a la mañana siguiente que en la noche. En la noche uno dice ya me voy a morir por favor, que alguien me atienda, que me dé algo. Pero ¿y por qué pasa que en la mañana nos sentimos mejor o que antes de que llegue la noche nos sentimos mejor? Porque la noche es peligrosa porque es silenciosa. En el día, en la mañana, hay un montón de estímulos. Suena el despertador, abres el celular, ves redes sociales, platicas con alguien, pasa algo, prendes la tele, hay noticias, hay comentarios que hacer, hay lugares a donde ir, pides el taxi, te subes un camión, vas en tu auto, lo que tú quieras. Pero hay ruido, hay estímulos, hay cosas que nos mueven y que nos ayudan a no pensar. Mira, es por esto que muchas personas utilizan un algo antes de que hubiera la televisión, pues ponías el radio para que hiciera ahí un poquito de ruido y no te dejara pensar tanto. Y luego utilizamos la televisión y si eres más o menos de mi generación, te acordarás que así como ahora hacemos scroll en las redes sociales, pues le ibas dando vueltas a los canales realmente no para ver algo en particular, sino simplemente para pasar el rato y no pensar. Hoy en día, por supuesto, que lo podemos hacer también con las redes sociales. Si tú sacas el celular y estás ahí perdiendo el tiempo, ¿para qué? Para no pensar. No vaya a ser que llegue el silencio, porque el silencio, cuando no hay estos estímulos, cuando no hay alguien allá afuera hablando, opinando, pidiéndote que hagas o dejes de hacer X o Y situación, El silencio, lo que provoca es que una persona empiece a escucharse. Por eso cuando vas a meditar, bueno, pues hay esta búsqueda de crear espacios propicios para escucharte, para ver qué piensas, qué sientes, cómo te sientes físicamente. Y entonces empiezan a salir tus procesos pendientes. Todo lo que no has resuelto, todos tus miedos, tus angustias, todos estos pensamientos que no están bien acomodados en algún lugar en tu mente, empiezan a brotar. Son estos fantasmas. Pero ¿sabes qué pasa? Pasa una cosa muy curiosa, que es que cuando les echas un poco de luz, cuando los desempolvas y los acomodas, así como esta idea de los fantasmas que resuelven un proceso y se van y pueden continuar su camino, así exactamente igual son tus pensamientos. Platica con tus fantasmas, date tiempo de escucharlos y te garantizo que vas a encontrar con mucha certeza las respuestas que estás buscando para encontrarle ese profundo sentido a tu vida.